Desaprobación de Petro se redujo levemente, pero creció oposición a legalización del mercado de cannabis. El rechazo al gobierno del cambio pasó del 60% al 59%. Su favorabilidad repuntó y subió del 31% al 35%. Además, 61% está en desacuerdo con el proyecto del cannabis. La desaprobación del presidente Gustavo Petro se redujo un punto porcentual al pasar del 60% al 59%, según evidencia este lunes el opinómetro de la Texpo. Sin embargo, el sondeo muestra también que, tras su hundimiento en el Congreso y la decisión del gobierno de insistir con el proyecto del próximo semestre, crece la oposición a la iniciativa que busca legalizar el mercado de cannabis en Colombia. La encuesta, encomendada por la emisora W Radio y con un margen de error del 3.7%, revela que la aprobación del jefe de Estado repuntó y pasó del 31% al 35% en la última semana, donde adelantó una visita al exterior en Francia. La desaprobación contra el mandatario se concentra en la región oriental, 74%, la región central, 64% y Bogotá, 62%. El sondeo también consultó por el proyecto que le apostaba a la legalización del mercado del cannabis en Colombia, que se hundió la semana pasada en último debate en el Congreso de la República. Según la medición, 61% están desacuerdo con aprobar la iniciativa, 4 puntos porcentuales más frente a mayo pasado, cuando ascendía al 57%. Por otro lado, el porcentaje de quienes están a favor del proyecto que el gobierno Petro volverá a presentar el próximo periodo legislativo, que arranca el 20 de julio, se ubica en el 34%, dos puntos porcentuales más frente a mayo. Adicionalmente, consultados sobre si están de acuerdo o en desacuerdo con las marchas en contra del gobierno de Gustavo Petro, el 54% opinó que estaba a favor de las manifestaciones frente a un 33% que se opuso. Finalmente, el 65% respondió que sus finanzas personales están en un mal momento, mientras que un 24% aseguró que están en un buen momento. El sondeo que recogió la percepción de los colombianos entre el 21 y el 23 de junio abarcó 700 encuestas telefónicas.